Como pudimos ver en el video del consumo fantasma, descubrimos que lo que estaba fallando era el alternador. Estaba en corto y esto hacía que la batería se descargue. Así que vamos a pasar a desarmarlo para ver que tiene. Primero tenemos que sacar todos los tornillos que impiden que salga esta tapa negra de plástico. Estos terminales que vemos son los que sujetan los diodos al estator, que es lo que tenemos que verificar. Y este de abajo, que va sujetado con dos tornillos Philips, es el regulador de voltaje. El regulador le dice al alternador cuánta energía tiene que darle a la batería. Cuando tenemos problemas con la cantidad de energía de más o de menos, vemos que no está cargando o que carga de más, es por el regulador de voltaje. Esto lo podemos verificar con un tester cuando el auto está en marcha. Si da menos de 13 voltios, normalmente quiere decir que el regulador de voltaje no funciona como debe. Para diagnosticar el estator, tenemos que tocar con un tester en continuidad las partes de cobre con las partes metálicas que rodean el estator. Si vemos que esto tiene continuidad, quiere decir que está en corto y hay que cambiarlo. En mi caso no solo estaba en corto, sino que además visualmente se veía derretido. Así que era obvio que tenía que cambiarlo. Así que fui a una casa de repuestos con el estator viejo y compré uno nuevo. Primero sacamos los tornillos Phillips que sujetan los diodos y abrimos los terminales para que pueda salir la parte de cobre. Acá tenemos el estator nuevo. Vemos que tienen las patas de cobre bastante largas. Esto lo vamos a cortar al final. Y ahora las vamos a raspar para que hagan contacto. Le ponemos la carcasa de aluminio y arriba le ponemos los diodos. Ahí vemos que están los terminales abiertos. Ahora tenemos que cerrarlos y si quieren para que quede más seguro pueden soldarlo con estaño. Pero de fábrica viene sin estaño. Tengan cuidado cuando abren los terminales de no maltratarlos mucho, porque ahora los tenemos que volver a apretar. Con una pinza vamos a ir apretando cada uno de los terminales. Y con un alicate vamos a cortar el excedente del cobre. Hasta que nos quede así. Yo me puse a soldarlo. Primero tenemos que apoyar el soldador en la parte de cobre y hacer que se caliente bien. Una vez que el cobre se caliente vamos a apoyar el estaño sobre el cobre. Entonces esto va a funcionar mucho mejor que si lo ponemos sobre el soldador. Si nos apuramos y no dejamos que el cobre se caliente, pasa como ahora, que se va a caer el estaño arriba del trapo. Eso es porque no está caliente el cobre, entonces no adhiere. Hacemos lo mismo con todos los terminales hasta que queden completamente soldados. Y así nos tiene que quedar. Como vemos quedó perfectamente soldado. Ahora pasamos a armarlo. Ahí vamos al rulemán y el eje. Y vamos a poner toda la parte que ya armamos. Se apoya hasta que coincidan los agujeros de los tornillos. Ahora le ponemos los tornillos pasantes. Y los apretamos. Tenemos que apretar 1, 2, 3 y 4 tornillos. Cuando coloco el alternador veo que sigue teniendo consumo. No tanto como antes, que superaba los 3 amperios. Pero de 0,30. Que es bastante como para que en 1 o 2 días nos descargue la batería. Y ahí me di cuenta que los diodos también estaban en corto. Así que los teníamos que reemplazar. Así que otra vez fui a la casa de repuestos. Y compré los diodos. Y también el regulador de voltaje. Como para que quede completamente nuevo. Ya que estaba compré los limpiacristales que estaban completamente destruidos. Acá tenemos la plaqueta de los diodos nueva. Les recomiendo que cuando saquen un repuesto, lleven el viejo. Porque nunca sabemos que nos van a dar. Acá tenemos los limpiacristales que estaban bastante baratos. Así que los compré. Y acá tenemos el regulador de voltaje. Yo le había cambiado los carbones al otro. Pero bueno. Ya que estaba. Lo puse nuevo. Tuve que desoldar la plaqueta de los diodos vieja. Pero bueno. Ahí ponemos la nueva. Y esta vez no los voy a soldar. Simplemente los voy a apretar con la pinza. Le ponemos los tornillos de la plaqueta de los diodos. Que son 3 phillips. Aprétenlo bien. Pero traten de no partir nada. Porque es bastante delicada la plaqueta. Ahora tenemos que poner el regulador de voltaje. Como vemos. Los carbones van apoyados sobre el eje de cobre. Y va sujeto con dos tornillos a los costados. Ahí terminamos de apretar los tornillos. Y listo. Apretamos los terminales que sujetan al extractor. Esta vez sin soldarlos. Y así nos tiene que quedar. Ahí los vamos bien apretados. Ahora le colocamos la tapa plástica. Que va con 3 tornillos phillips. Y pasamos de este consumo. A este consumo. Y después de semanas sin arrancarlo. Vemos que no baja de los 12 voltios. Antes no duraba un día. Espero que les haya gustado. Y cualquier duda o consulta. Hagame un comentario. Muchas gracias. 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 Gracias.